La neta es la verdad Memo un saludo para la Cachis de Día del Carbón de parte de Memo Y también para Hoyo de Tlaquepaque, buenos días Así es de que bueno, pues nos vamos rapidito para complacerme esta mañana A mi amigo de Sonido de Tejano ya en Culver City Hay peligro en la vía, se ha soltado un loco, quiere descargar Dicen que tengan cuidado, no lo para nadie, a él y su timbal Saludos cordiales a mi tata, un gusto verte desde tierras un poco Inter, hoy con el uniforme, el Fox Y así, tengan cuidado, mi amigo Richard, Mr. Acústico No pudimos saludarnos, mi diado humildo, no sé, no sé por qué Poner a la gente a gozar, peligro en la vía Que no lo suelta un poco, el timbal, timbal, timbalero está loco Hay peligro en la vía, se ha soltado un loco, les va a descargar Me soltó Toca, toca Ahora es La tía Yasmin, Rocío Aguilacio, Eugenio 26 Carlitos de Nueva York El Diablito, el de Pito Señor de las Almas, Los Ángeles, California Emilio Jaramillo El extravagante Amiga Flor Cristóbal de Cachefe Don Gil García, Almoloya del Río Rigoyo de Plaquepaque Guaguancó con C También para Memo, para Mr. Kelly Para Johanna Y esta para Juanita de Rumba Caliente Parte de Rocío Aguilar Caballero, yo le digo este Peligro en la vía Viene como Pita el Trey Ay mira, descargando los timbales Y tú a ver Ahí está para el Fox ¡Abrazo! Viene como Pita Dime Cheo Dime Cheo Viene como Pita Pierde hasta los chones Rocío Aguilar Es cierto Ese señor Fori Cuando uno se enamora Pierde hasta los chones Todo por eso Es peligroso Enamorarse Nada más a lo pendejo Es todo Rocío Aguilar Si se habla, como no Rocío Aguilar Peligro En la vía Ahí está para Chacharraco Y la vía para Gustavo Adolfo Moreno Martínez Su amada esposa Ella viviendo en Chihuahua Ese güey y el jefe No va muy Ese es amor del bueno güey, neta Ay mira cómo viene, mira cómo viene Tú lo ves Viene Total le deja la chamba al Sancho A Don Andrés El güey que quita la fe Cada mes Al señor González Que la disfruta Cuando tú te sales Dice el amor no existe güey No es una apariencia Bueno Está bien Guahuancó con Gá Qué tema no Qué tema la neta Bien perro Para complacer esta mañana Amigos de Sonidos de Fana Allá en Culvercine Nos vamos rapidito Con esto que nos dicen Para complacer A mi amiga La señora